De Mérida a Cancún, Chetumal, el tren Maya se moverá con sistema eléctrico, pero si esa misma locomotora se sigue hasta Palenque, baja su catenaria y echa a andar su máquina a diésel, por lo que a más tardar, en el mes de octubre se lanzará la licitación para la adquisición de los equipos con tecnología dual, diésel y eléctrico. Así lo informó Rogelio Jiménez Pons, director general del FONATUR. La aplicación de la tecnología implica la electrificación de todo el tramo Mérida-Cancún-Chetumal. Con la colocación de postes cableado y catenarias, el empleo de esta tecnología, dijo Jiménez Pons, se justifica plenamente para los tramos de doble vía, porque son más eficientes en el traslado de carga, además de que es mucho menor el costo de mantenimiento, además por tratarse de los dos tramos en los que habrá doble vía para el traslado de carga, se decidió que la tecnología empleada sea eléctrica, con posibilidad de que en mediano plazo se evolucione a trenes a base de hidrógeno.